Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Siempre bien. Aquí esperándole. Gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Cómo van? Con la plataforma. Por ahí me escribieron de que parece que no todos, no todo el mundo estaba al mismo nivel. Este, pónganse al día porque ya vamos terminando y los que han ido un poco atrasaditos sería bueno que se vayan poniendo al día, ¿no? Bueno, no sé si alguien ha tenido problemas con la plataforma. Ahorita ya estaríamos comenzando la unidad 4, ¿verdad? O sea, el inbound marketing y todo eso, el marketing de contenido. Para que vayan haciendo también, hay algo que me escribieron por acá. Este, ya le voy a decir. Me parece que recuerden que nuestra plataforma está disponible hasta 24-7. Dice que tienen que estar completando la sección 4 y avanzando la 5. En el caso de usted, aquí solo hay 4. Nosotros no tenemos 4 secciones. Y hay que desarrollar los ejercicios para el caso de los otros. Pero no se olvide hacer los laboratorios. ¿Alguien ha tenido problemas con la plataforma? ¿O no? Está bien, bien clara la plataforma y bien completa también. Pero si alguien ha tenido problemas. Buenas noches. Buenas noches. Dígame ya. Una pregunta. Fíjese de que la pasada dijo de que los que no estaban al día, ¿verdad? Sí. Y yo ya había respondido lo de la sección 1 y lo de la sección 2 también. Y me mencionó de que no estaba al día, que no había entregado nada. Fíjese que no sé si fue el mismo caso del otro compañero que también me escribió, que como que habían dos correos. Sí. ¿Verdad? Sí, porque. Entonces, en uno sí está y en otro no. Si gusta, si no hay mucha molestia o al final o mañana temprano me escribe y yo le verifico. ¿Le parece? Ahorita porque ya arrancamos. Sí, está bien. Entonces, mañana le voy a escribir. Gracias. Sí, ahí al grupito que tenemos y yo le voy a confirmar porque a lo mejor ha de ser eso también. Bueno, gracias. A la orden. Bueno, vamos a continuar ahorita. Como les decía, esta es ya la cuarta unidad. Aquí ya entramos a temas bastante de estrategia. Y es bien importante que el, fíjense cómo ha ido, es como una historia que hemos ido construyendo. Como estamos hablando de la evolución del marketing, a nivel del marketing tradicional, cómo llega el marketing digital. Hablamos de algunas herramientas importantes en el desarrollo del marketing, los datos, la analítica y todo lo demás. Y posteriormente hemos estado hablando bastante acerca de la web y todas sus plataformas, ¿no? Para que hoy nos centremos en la parte ya estratégica. Este, como les digo, hablar de marketing digital, pues es hablar incluso de una maestría que puede llevar dos años o más. Estudiarlo. Es bien importante si les, si les, a ustedes les apasiona este tema, como me apasiona a mí. Es que, es que estudien más, se investiguen, se compenetren en esto. Y lo más importante, que uno puede estudiar mucho, pero no echarlo a andar, es que lo echemos a andar. De alguna manera comenzar a dar los pasos. Porque es interesante cómo a través de la experiencia, las equivocaciones incluso, las personas vamos aprendiendo. Entonces, ese tipo, y el marketing digital le da a uno suficiente amplitud, quizás más que el marketing tradicional, como para ir midiendo y hacer riesgos más calculados. Por ejemplo, en el marketing tradicional uno hacía una publicidad, una campaña publicitaria, y con todo y medios y todo lo demás, podría andar rondando entre 25 mil, 35 mil, 50 mil dólares o más. Pero así ya le metía televisión, radio, prensa y todo eso. En el marketing, sin contar el tema del punto de ventas, sin contar el tema de los desarrollos que se podían hacer. Y equivocarse en eso era caro. Hoy con el marketing digital tenemos varias ventajas. La primera es que la segmentación que permite hace que se le da lo que se debe llamar el micro-targeting o micro-segmentación, que te ayuda a poder tirar, como quien dice, misilazos exactamente al público que uno desea. Los niveles de retroalimentación de las campañas son casi inmediatos, están en línea y las inversiones no son tan altas. Entonces, esto ayuda a ir hasta jugando, por así decirlo. Pero de hecho, los que comenzaron con esto, comenzaron así, jugando, pruebo y error, y ya están escritos libres, como es el caso de este que tengo ahorita de base, que fue una guía práctica para el comercio electrónico que sacó para las pymes la Asociación Española de Comercio Digital. Entonces, es muy bueno para ayudar a las pymes a desarrollarse, pymes pequeñas y medianas empresas. Entonces, es bien importante eso. Otro tema interesante de diferencia en la que uno se puede arriesgar es que en el marketing tradicional uno puede esperar semanas o hasta meses para un resultado. Pues una investigación de mercado no es de la noche a la mañana, se tarda un mes, por lo menos, sacándola rápido. Entonces, sin embargo, como les digo, testeos acá, pruebas son casi en el momento. Entonces, es un poco más fácil tomar riesgos calculados para meterse en este mundo. Así que yo les incentivo a eso, no solo a que estudien, sino que lo practiquen y lo echen a andar, ya sea en sus empresas o incluso en su trabajo. Así que vamos a hablar en esta última semana de aspectos bien prácticos. Quiero esta, en primer lugar, acordémonos lo que hablamos al inicio del curso, ¿no? Que el marketing digital en realidad surge con la evolución de la web 2.0 y lo que se viene llamar como resultado el marketing 2.0. Es el marketing de relación, es el marketing que te permite interactuar con los consumidores. Y se da en una plataforma muy interesante porque la web 2.0 prácticamente le abandona aquel concepto de red de web en que era simplemente una gigantesca biblioteca de consulta y pasa a tener las herramientas necesarias como para que los usuarios tengan interacción con la web. Es decir, ya se podían uno escribir su propio blog, hasta surgieron los famosos wikis que son todas esas páginas colaborativas. Bueno, ahí nace Wikipedia y todo lo demás, ¿verdad? Pero hay varios wikis, no? Wikipedia es el que más conoce uno, pero no es el único. Y toda esa serie de plataformas que le permiten a los usuarios aprender o tener una cultura de comunicación. Aparte de eso, la revolución de redes sociales que surge con todo eso. Entonces, con todo esto, el marketing se convirtió en parte importante en las transacciones. Dentro de las empresas, en el ámbito de la web. Es decir, ya el cliente enojado reclamaba. Porque antes uno le reclamaba a otro y a las empresas era bien raro, pero ahí todo el mundo se da cuenta que uno está reclamando. Hacer un derrinche en la red, ¿quién no lo sabe? Entonces, esto se dio a repartir de ahí. Ahora bien, también nosotros hablamos del concepto de marketing digital. Hay varios, pero este que da Oliveros y Esparragosa en su libro de Gerencia de Marketing es bien interesante. Porque resume prácticamente las cuatro unidades que hemos estado viendo, fíjense. Y habla de que la implementación de ese conjunto de herramientas, herramientas, que hay tácticas también o acciones específicas y estrategias eminentemente comerciales. Dentro de este entorno de la web, o sea, dentro del entorno digital, que incluya a todos aquellos espacios, dice, relevantes, donde se permita que el usuario, el consumidor interactúe con la empresa o con la misma marca. Ahora, esto no es solamente así por así, por tener un diálogo de chero, como dicen, sino que la idea es crear una conexión y generar lealtad. Entonces, al tener conexión y generar lealtad, lógicamente hay una mejor relación y una experiencia de cliente. Entonces, eso viene por la medida. Ahora, como este es un concepto y a veces guayabearse los conceptos es complicado, pero no solamente es complicado, sino que aparte de eso, generalmente cuando uno los guayabea se le olvidan, porque casi siempre pasa lo mismo. Entonces, yo utilizo una técnica como para ir aplicando y la técnica es como de desmenuzar el concepto, desmenuzarlo y ver cómo se aplica. Y esa es la forma en que se aprende, cómo se desmenuza y cómo se aplica, porque allí es donde en realidad, si no el concepto queda vacío. Yo creo que los que saben manejar saben de que si el primer curso que hubieran tenido de conducción hubiera sido explicarles el concepto de motor, el concepto de transmisión y entonces nadie hubiera aprendido a manejar. Pues es complicado, sin embargo, le dicen a uno que existen velocidades, que existe un motor que hay que echarle agua y aceite porque no se funde. Entonces, esa es la parte práctica que te hace que el concepto se haga realidad en uno. Entonces, a mí me gusta desmenuzarlo. Entonces, los elementos relevantes que yo veo en este concepto y que son aplicados hoy por hoy, que pueden ser ya digeridos y aplicados por nosotros en el día a día del marketing digital, son estos. La primera es que es una serie de cosas, tiene un conjunto de cosas el marketing digital. O sea, no solamente es algo, ¿verdad? Como que nosotros quisiéramos conceptualizar el agua. Es un conjunto de tres elementos. Simplemente es, tiene varios elementos dentro de sí el concepto. El marketing digital se auxilia de herramientas. Ejemplos de herramientas. El SEO que ya vimos. O el SEO. Excuse me, hay algunos aquí que son buenísimos en los call centers y son buenísimos para el inglés. El SEO Search Engine Optimization o búsqueda o motor de búsqueda o motor optimizador, motor optimizador de búsquedas. O sea, que te permite ayudarte a mejorar, a que las, a entrar en esos algoritmos de los buscadores que lo, que lo ubiquen en uno de los primeros resultados. Entonces, ya vimos algunas técnicas importantes del SEO. Otra herramienta son las aplicaciones mismas o el ambiente web. Son herramientas que ya están y no necesariamente se crearon para el marketing, que quede claro. Y esto que quede claro, estas herramientas no necesariamente se aplicaron al marketing. Ahora, que se pueden utilizar para el marketing, eso es distinto. ¿Verdad? Ahora, algo que sí está dedicado para el marketing es el SEM, el Search Engine Marketing. Ese sí, porque es pagado, pero el SEO está para todo el mundo. Entonces, ¿cómo se indexan? ¿Cómo se hacen los algoritmos de búsqueda? Esto es lo que uno hace, es aplicar esas técnicas para salir en primeras posiciones en las páginas o en los, en los anuncios que uno publica. Entonces, es ese conjunto de herramientas que ya da estos modelos de negocio. Otro, son tácticas también. Por ejemplo, hemos visto las tácticas del mix de marketing digital, vean, la 4C, donde yo defino el conocimiento de mi consumidor, donde yo defino ese nivel de costo para que se mantenga conmigo a mis plataformas y no se cambie. Ese nivel de conveniencia que yo le doy y esa comunicación. Entonces, esas son tácticas especiales. Y existen estrategias específicamente comerciales, como el SEM y otras más que hay, que si no se alcanzan a ver, bueno, en la plataforma o la de varias, pero si no se alcanzan a ver, ustedes las van a ir aprendiendo en el camino. Entonces, ese es el primer elemento relevante del concepto. O sea, es un conjunto de cosas, herramientas, tácticas y estrategias, que cada uno de ellos tiene sus partes, como por ahí ir conociendo. Unas las hemos alcanzado a ver, otras quizás las vamos a ir conociendo en el camino o la misma experiencia. Así que esa es la primera parte del concepto. La segunda parte del concepto es donde se aplican. Bueno, yo puedo tener un montón de herramientas, pero donde se aplican, ese es el punto. Yo puedo tener herramientas que, bueno, yo soy adicto a las herramientas y compro herramientas para todo, pero no todas me sirven para todo. Hay herramientas que son específicamente para una fontanería. Hay herramientas que son para vehículos. Hay otras que son para electricidad. Entonces, estas herramientas se dan en un entorno eminentemente digital. ¿Y a qué se le llama un entorno digital? Bueno, la misma web es un entorno digital. Las redes sociales. Y lo que está súper de moda, las aplicaciones móviles. ¿Verdad? Porque las pantallas cada vez se están reduciendo más. Teníamos el televisor. Ahora tenemos, este, teníamos una laptop. Después un iPad. Ahí tengo un celular y todo está ahí. Entonces, todo está en una pantalla. Y ese es un ambiente, en entorno digital. No sé cuántos vieron. Hay una, hay varias. Pero una de ellas es el, es el sexto, el séptimo, el sexto día, creo que se llama. Donde reciclan a la gente. No sé, está con Arnold Schwarzenegger, creo que es ese película. Pero sale una computadora que hay en forma de un oleograma. Es una persona que habla con uno. Y hay, hay cosas que se están dando ahorita y que uno no lo miraba como la ficción. Pero se da cuenta que hay cosas que ya existen. Por ejemplo, ahorita tal vez no hay un oleograma con quien habla uno. Pero ya está Alexa, ya está Siri de, de IOS. Alexa, con la que le puedes hablar. Ey, es, enciéndeme el televisor, por favor, Alexis, te lo enciende. Este, existen otras, en la misma, la internet de las cosas. Son, esa serie de herramientas que te permiten trabajar en el marketing digital. Utilizan todas esas aplicaciones móviles. Ayer, hoy con tanto que cuesta, tanto que cuesta, ¿verdad? Ahora encontrar personas que trabajan en la casa, que le ayuden a uno. Sobre todo cuando la mayoría se trabaja. Yo sé que muchas de ustedes que salen todavía tienen que ir a lavar ropa, hacer oficio. Atender a los hijos y hacer un montón de cosas. Y si los hipótesis salen mal creados y no quieren hacer tareas, pues les toca también ir a hacer tareas quizás después con ellos. Entonces, ¿cómo cuesta? Entonces, este, yo soy una persona bien práctica y hace unos, unos, casi un año, me cumplí un robot. Así, ya ven que soy adicto a esas cosas. Va ahí por internet. Me cayó en la oferta. Y me lo trajeron hasta la casa. Es un robot que barre y que aspira. Y como tengo dos perritos que son algo viciosos, ya lo han escuchado. Sí que botan pelos esas cosas. Y tengo una nietecita también chiquita. Entonces, que la nieta anda ahí y le gusta gatear y todo eso. Va a tragar esos pelos. Conseguí ese robot. Ese robot es una cosita así, perdóname. Mira, quiero ver si me están viendo. Porque se las quisiera enseñar. Por aquí lo ponemos a cargar a veces. Voy a ver si está. No, no sé dónde lo han ido a tirar. Pero es así redondito. Entonces, usted lo conecta. Y ahí anda dando vueltas y detecta, golpea y sale y anda barriendo. Y mira, qué bonito, barre. Y después deja un depósito lleno de toda la basura. Polvo y todo lo demás. Y tiene la cuestión de que tiene detector de caídas. Quiere decir que si lo pongo en una grada o en una cosa de piso, él detecta que se va a caer y regresa. Entonces es bien chivo. Pero resulta que estaba la barrida. Pero también ya le da de uno estar trapeando. Es por una serie. Entonces, ayer fuimos a buscar uno que hasta trapea. Ese le echa uno el desinfectante. Y ese es más chivo porque ese tiene detector de manchas. O sea, que anda cabal donde mancha. Y yo lo detecté, anda buscando y cabal donde pasa la mancha. Y ahí llega y barre primero y después. Y ese es más chivo porque, claro, es más caro. El otro, uno tenía que ir a cargarlo como que era un celular. Se quedaba y ahí se moría. Donde se le acababa la carga, se apagaba. Entonces yo venía y lo venía a conectar, lo limpiaba. Ese no, ese tiene, pones la base en el piso. Se conecta. Y solo la primera vez se le enseña. Es más obediente que cualquier persona. Se le enseña. Él mismo detecta dónde está. Se puede manejar desde el celular. O sea, que yo de aquí le digo, baja, empieza a barrer. Y se conecta a la red y hace un montón de cosas. Son entornos digitales. O sea, y esos entornos digitales te permiten interactuar. Ya que casi todo, así, lo único que falta ahorita es que te aparezca. Así como en esa, no sé cuántos han visto. ¿Cuántos vieron? Esa, levanten la mano los que vieron. Esa película del sexto día donde sale el holograma y platica con él y habla con él. Entonces, ah, ¿verdad? Ahí se lo vio. Entonces, es bien chivo. Entonces, ya Alex hace eso. Y uno le dice, este, conectate, no sé qué. Y también iOS, este, Siri de iOS puede hacer eso. Entonces, esos son ambientes eminentemente digitales. Y cosas que uno pensaba que estaban en, allá en el espacio que se miraba en, en Star Trek, la nueva generación. Hoy lo están viendo como algo natural. Entonces, todo ese entorno aplica el concepto de marketing digital. ¿Qué busca? Y esto es bien importante. ¿Qué busca con estar metido en ese montón de chunches? Y en ese montón de, de sitios web y plataformas. Bueno, entre tanta marca que existe, lo importante es lograr un espacio relevante en la mentecita, mire, de cada consumidor. Y eso se llama posicionamiento. O sea, que cuando yo piense en comprar algo, la marca, mi empresa, etcétera, sea lo primero en acordar. Eso se llama posicionamiento. Cuando usted quiere comprar un producto, lo que sea, y quiere, este, comprar una ropa. Y decide, ¿dónde va a ir? Ese posicionamiento. Porque lo primero que se le ve en la mente es el posicionamiento. Que tal vez no sea ahí el lugar que vaya, pero es el primero. Y de qué depende eso. De una serie de cosas que ya vimos. Este, la experiencia que ha tenido, la calidad que se percibe, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de ese montón de, de marcas que andan en la web, y gente que anda vendiendo y todo lo demás. Lo que se busca es lograr ese espacio relevante. Para que el usuario interactúe con la marca o la empresa. Y esa es la parte compleja. No, la parte compleja. Digamos, el reto. Ese es el reto. Porque cada vez hay más marcas, hay más productos que inundan el mercado. Hay personas con buenos productos. Y que quede claro que no siempre el mejor logra el posicionamiento. Sino que es relativo a la experiencia que las personas tienen con esa marca. A la interacción en la forma en que la resuelven. Es como cuando ustedes dicen, ¿y dónde vas a almorzar? Ahí donde esa señora es algo enojada, pero cocina bien rico. Entonces, siempre van a lo mismo. Nunca me he enfermado. Yo veo bien aseado. Todo ese tipo de cosas uno los ve a la hora de buscar dónde ir a comer. Además, cuando estás trabajando. Entonces, no necesariamente el que se dice mejor o el más caro es el que logra posicionamiento. A veces no es así. Y de eso va a depender. Y si no, miren, por ejemplo, pongamos un ejemplo bien sencillo. El posicionamiento que tienen los Chori. ¿Ah? Han probado Chori. ¿You know? Chori, un bola. ¿Cuánto? ¿Quién no ha probado Chori? Todo el mundo ha probado Chori. No creo que nadie ha probado los Chorimosos Chori. Ese es un posicionamiento que ellos han logrado. Y fíjense que yo. Hubo un tiempo que trabajé con una gente bien fufurufa. Que sí, que eran elevados, chavos. Y yo, el único gato ahí, ¿verdad? Entonces, a mí me asustó que uno de ellos. Y se miraba que ese si lo agarraban de aquí, no lloraba. Ese que era de raza. Entonces, en cambio, nosotros medios nos agarran y estamos a chillar. Pero ese lo agarraban de aquí, no lloraba. Pura raza de chamaco. Y tenía su dinero. Y a mí me asustó una vez que me dicen, mira, estábamos en una reunión en las oficinas de Calleja, de Selectos. Que están ahí sobre la calle Bernal, después de la Gaviria. Y ahí están las oficinas del grupo Calleja. Íbamos donde el cliente, teníamos que presentar. Cuando salimos, casi a mediodía, teníamos hambre. No, perdón, ya eran unas doce y media. Y dijo, miren, yo tengo ganas de un choriz. Y allá venden choriz ahí por la Gaviria. Y van a creer que nos hemos ido caminando todo eso hasta la Gaviria. A buscarnos un choriz porque el gringuito ese quería un choriz. Entonces, y acá va la bolita, va. Un bolita. Entonces, todavía valía con dólares. Pero es que ya son más caros. Con su respectiva sodita y todo, va a echarnos el choriz. Él se comió como tres o cuatro. Entonces, ¿de dónde creen que se ha logrado ese posicionamiento? Se ha logrado a base de experiencia. Logra un espacio relevante. Y ese espacio relevante es lo que cuesta más en la red. Por otro lado, al final, con todo lo que está anterior, ¿cuál es el fin último? Bueno, tener diálogo con el usuario. ¿Para qué? Para lograr lealtad. Fidelizar. Porque está comprobado que cuesta cinco veces más ganar un cliente nuevo que mantener contenta al que ya tenés. Entonces, con todo esto, uno busca que la relación y la experiencia con el cliente sea lo mejor. Entonces, al sacar los aspectos relevantes del concepto, nos damos cuenta de que existen herramientas que se aplican en un entorno web, que buscan como fin último el marketing en sí, lograr posicionamiento y crear conexión o generar fidelidad. O sea, fíjense que hay un tema bien importante en esto y yo quiero que lo tengan claro. Hay mucha gente vendiendo en internet y eso es lo que vimos en la última clase. El e-commerce es muy común y se está vendiendo con múltiples plataformas, pero no todo el que vende en internet hace marketing. Porque uno puede generar transacción, una venta y ya no volvió a ver ese cliente. Esa es una cosa, pero el que genera, el que hace marketing logra una cantidad de clientes, una masa de clientes fieles. Y esa es la diferencia. Entonces, mucha gente está vendiendo en internet. Ya se vende en internet o en la web o con las plataformas, pero no todo el mundo hace marketing. Entonces, pero eso sí, el que hace marketing en la web, marketing digital de verdad, ese logra un volumen de ventas, una cantidad de ventas sostenible en el tiempo. Porque mucha gente, así como entras y sales, pero el que hace marketing de verdad, logra que su negocio se mantenga en el tiempo. Esa es la diferencia. Y en eso es lo que tenemos que enfocarnos. Ahora, para desarrollar ese concepto anterior, el marketing digital en realidad busca lograr tres objetivos. Es decir, que para hacer ese concepto, el marketing digital busca lograr tres propósitos. El primero es atraer. Ese es el primero. ¿El que voy a atraer? Bueno, definitivamente el primer reto es que los usuarios vengan a mi contenido digital, vengan a mi página. Definitivamente. No puedo vender, no puedo marketear, no puedo crear posicionamiento, si ni siquiera me miran. Entonces, la primera característica y condición, el primer objetivo es que en medio de todo me busquen. Atraerlos a mí. Que yo sea atractivo para ellos. Entonces, esta atracción no tiene que ser cualquiera. Tiene que tener dos características para que sea clave. Porque un niño de cinco años se puede meter a la web a jugar. Por cierto, hay padres descuidados que les dejan la computadora. Y hay esta cantidad de cosas buenas y malas en la red. Entonces, puede una cantidad de gente estar pajareando en la web. Pero la atracción, desde el punto de vista del marketing digital, tiene dos características. Primero, es lo que se le llama volumen. O sea, cantidad de audiencia. Y es lógico que si a mayor cantidad de audiencia que yo tengo, mayor es la posibilidad de que yo logre más objetivos. Es como, no sé cuántos trabajan en ventas. Aquí hay varios quizás que trabajan en ventas. Pero el principio de las ventas es, de cada 10 contactos, por lo menos dos son prospectos y por lo menos uno se le vende. Entonces, ahí depende de lo que usted está vendiendo. Pero hay como métricas. Quiere vender, depende del producto que uno está vendiendo. Pero por lo menos en los que yo vendía, que vendía productos de servicio. Decían, no, si es que quieres alcanzar por lo menos cinco prospectos, olvídate. Por lo menos necesitas buscar 50 contactos. Entonces, a buscar contactos para lograr unos cuantos prospectos. Y de esos prospectos, una cantidad de ventas. Entonces, lógicamente, la primera característica de ese modelo de atracción o de ese objetivo tiene que ser lograr la mayor cantidad de audiencia para lograr esos objetivos. Y la segunda es la calidad. Es decir, cuando mayor sea la calidad de la audiencia, va a ser mayor el porcentaje de la gente que se convierte y compra. Cuando le llaman conversión es la gente que se convierte en compradores nuestros. ¿A qué se refiere la palabra calidad en este caso? Calidad de audiencia. Se refiere a llegar a las personas exactas a las que necesitan ese producto. Entonces, ¿cómo voy a saber si tengo calidad si ni siquiera primero no atraigo una cantidad? ¿Y cómo voy a lograr una venta si ni siquiera tengo calidad? Entonces, el primer objetivo del marketing digital es ese. Tengo que atraer a la mayor cantidad de usuarios que visiten mi contenido digital. Ya sea una aplicación, ya sea... Por eso es que les dice todas las aplicaciones, ¿Te gusta? Poneme una reseña, dale like, todo eso. Parte de eso, porque las otras personas están viendo el resultado de eso. Segundo objetivo. Convertir. ¿Verdad? Ya dijimos que lo atraemos. Pero de nada sirve si nos lo convertimos. ¿Y qué vamos a convertir? Bueno, las visitas tienen que convertirse en compras. Definitivamente. Porque incluso si soy una ONG, que estoy promoviendo mi ONG y estoy consiguiendo inversores o inversionistas, tengo que esas visitas, les estoy vendiendo mi idea para que se hagan inversionistas míos. Entonces, siempre, siempre hay una venta que hacer. Ahora, yo puedo maximizar mi venta de tres formas, desde el punto de vista online. Es decir, yo puedo maximizar las ventas de tres formas. Uno es incrementando las visitas. Esa es una forma. Buscando que más gente llegue. Este, a través de promociones, a través de las redes sociales, a través de todas las técnicas que ustedes están viendo, como el SEO, el SEM y todo lo demás. Estoy buscando incrementar las visitas. Esa es una forma de incrementar y maximizar mi venta. Porque mayor número de visitas, mayor calidad y mejor tasa, mejor posibilidad de alcanzar una mayor tasa de conversión. Ahora, si ya con el montón de visitas yo no tengo suficiente tasa de conversión, algo pasa en el camino. Que la gente se está yendo, el proceso es muy lento, la gente siente que ni siquiera es el precio el problema, sino que los métodos de pago son inseguros, cualquier otra cosa. Pero lo importante es que yo puedo maximizar mis ventas e incrementar esa visita. Pero la otra es, uno es un término general, pero el otro es tal vez no incremento mis visitas. Pero sí puedo incrementar la tasa de conversión. Si me visitaban 100, la primera es visitándome 100, que hoy me visitan 200. La segunda, lo mismo 100, pero si antes me compraban 20 de 100, hoy buscar que me compren 25, 30, 40 de 100. Entonces la tasa de conversión la estoy convirtiendo a ventas pedidas. Entonces ya la cosa cambia. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Bueno, puedo revisar mi proceso. Ahí se ve en el curso que están desarrollando el embudo de conversión. ¿Cómo es que pasa de un proceso a otro, hasta el momento que selecciono el pedido, hasta el momento en que estoy pagando, etcétera, etcétera? Todo eso es importante. Si la aplicación es muy lenta, si la aplicación es muy engorrosa, si me enchibola, etcétera. Todo eso es parte de cómo voy incrementando la tasa de conversión en el momento que, con el mismo número de visitas, pero incrementando la cantidad de pedidos. Y la última forma es que incremento el pedido promedio de compra. Si la gente me compra 20, tal vez, va, tengo el mismo número de visitas, 100. Tengo el mismo tasa de compra, que sea 20. Pero antes esas 20 personas me compraban en promedio 10 dólares. Entonces, hoy voy a buscar que esas mismas 20 personas me compren en promedio 30 dólares. Entonces, estoy subiendo el ticket promedio de cada cliente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, puede ser a través de ofertas cruzadas. Puede ser a través de promociones instantáneas. Puede a través de referencias. Bueno, Amazon tiene algo bien interesante y Amazon te dice, ¿tú quieres esto? Mira, otra gente te va a ayudar si compras esto y es un accesorio adicional. ¡Pum! Se lo enganchan a uno. Las plataformas estas de hoteles en línea, como Booking, te dicen, ajá, ya alquilaste un hotel. Ajá, en qué vas a, no quisieras un taxi, no quisieras alquilar un vehículo, o quisieras que alguien te llegue a traer al aeropuerto y te lleve. Entonces, estás incrementando el pedido de cada cliente. Entonces, ahí también se incrementa la venta. Otra alternativa puede ser con nuevas modalidades de uso del mismo producto. Mira, este producto te dura para tantos días, pero si lo usas, que puede ayudar para hacer esto y esto y esto, necesitarías un tamaño más grande o necesitarías más producto. ¿Me explico? Entonces, ese es el incremento de pedido promedio por cada compra. Entonces, yo puedo hacer las tres cosas. Si hago las tres cosas, maravilloso, no hay problema, pero puedo hacer cualquiera de ellas también. O sea, no quiere decir que si uno deja de hacer otro, el que haga los tres, vea, como decía aquella canción, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y el que tenga las tres cosas que le dé gracias a Dios va. Entonces, pero es bien difícil a la hora de hacerlo, porque implica estar muy enfocado en la estrategia y en las promociones y en las diferentes modalidades de transacción que uno tiene. Pero eso, insisto, existe la ventaja del marketing digital de que todo lo mide y es fácilmente monitorear, incluso con pequeñas inversiones. Y el último es retener, entonces los tres objetivos del marketing digital son atraer, convertir y retener. A la palabra esta retener también se le llama fidelizar. En ciertos textos, el retener lo convierten en este, no solo la compra, sino la recompra. Ahora, ¿me explico? Es decir, esto de fidelizar o retener es como crear una dependencia, pero desde la perspectiva positiva. ¿Verdad? No es una dependencia mala. ¿Verdad? Como pudiese ocurrir en el caso de las personas que incentivan a realizar situaciones negativas. No, esta es una cuestión de que yo busco la manera de que el consumidor dependa positivamente de mí porque yo le estoy solucionando su problema. Y ahí se necesita realizar dos principios importantes. Mejorar la experiencia de compra y crear un hábito. Cuando yo mejoro la experiencia de compra, es casi seguro, es casi seguro que el consumidor vuelva. Si no, pónganse a pensar ustedes. Casi nunca uno regresa donde la experiencia de compra ha sido negativa. Casi nunca. O que esa experiencia de esa compra le lleve una mala imagen o un mal resultado del funcionamiento de las cosas que no tienen. Entonces, la experiencia de compra en la web es de las cosas más complejas de medir. Se puede medir a través de la tasa de rechazo o de la tasa de regreso a comprar. Pero es más difícil porque hay personas que sí pasan, quizás, no sé, en la otra clase creo que les voy a mostrar algunos datos bien interesantes de estadística. Pero a diferencia de una tienda física, donde ustedes llegan y inmediatamente ustedes ven que a cuando les gusta, que hay mal olor, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas bien tangibles que uno ve en una experiencia de compra, de normal, van a una tienda o van a una sala de supermercados, a un almacén. Viren las cosas desordenadas, no hay espacio, etcétera, etcétera. O sea, es fácilmente y fácilmente arreglable. Yo a veces me he dedicado a dar consejos hacia clientes, clientes que tienen sus negocios, claro, está. Y había un supermercado de emprendedores salvadoreños, no de esas cadenas de supermercados, sino de un emprendedor salvadoreño muy fuerte. Creo que estaba en Morazán, no recuerdo dónde estaba. Si estaba en Morazán o en Santa Rosa de Lima, no recuerdo. Solo recuerdo que hacía un montón de calor, pero era por esa zona. Y me fui a meter. Entonces me llega a decir la señora, miren, me dice yo, ah, porque me llamaron, me pidieron. Como nosotros vendíamos productos, pidieron consejos y asesorías. Entonces, este, y va, va a ayudarle, que no sé qué. Bueno, pues entonces fui al negocio y, y me dice, mire, fíjense que necesito ordenar, me gustaría otra experiencia aquí. Yo siento que la gente se va rápido. Entonces, en supermercados y en ese negocio es bien importante el tiempo de visita. Porque usted, entre más tiempo pasa en un local comercial, más posibilidades tiene de compra. La verdad, si usted no se siente bien en un lugar, medio va a traer lo que puede y se va. Y eso no es experiencia de compra. Ahí lo que hay que hacer es que el ambiente sea agradable para que él esté ahí. Más que nosotros ya ni salimos ahora, pues, y la única experiencia es ir al súper o ir de compra. Y en esos pueblos, en esos lugares, el supermercado a veces se convierte, o la tienda, estas tiendas de autoservicios se convierten en el súper del pueblo. Entonces, cuando entré, este, sentí un ambiente oscuro, ahogado, me sentía como asfixiado adentro, ¿verdad? Y le digo yo, le digo, Dios mío, que habrá aquí alguna posesión. Y me puse a orar y a pedirle a Dios y casi me encaba, reprendiendo demonios ahí va. Entonces, pero cuando le digo a la señora, mire, le digo, ¿y por qué tiene ese montón de caja? Fíjense que el local era bien alto, el establecimiento, tenía una gran altura. Pero después del último entrepaño del, como casi dos metros tenían los estantes. Del último entrepaño le había metido una hilera de productos hasta arriba que no dejaba entrar la luz y que ahogaba incluso el espacio. Entonces le dije yo, no hombre, quita todo ese montón y vaya a ver dónde lo va a guardar y va a ver que la gente va a estar feliz de estar aquí. Porque solo quitando el montón de chunches arriba, permitía entrar más luz y permitía ver más ventilación. Entonces la gente se sentía cómoda, algo bien práctico con lo que la, con la que uno puede hacerlo. Y eso se mira en una tienda física, pero en una tienda virtual, sobre todo si uno necesita los productos, es bien difícil medir si me está cayendo mal o me está cayendo bien. A mí me ocurrió con un supermercado, que no quiero mencionar su nombre, y empecé a hacer un pedido porque me cayó una cuestión de que era el envío gratis. Si compraba con la tarjeta X y comienzo a pedir. Medio me levanté, cerré, bueno, puse todo en el carrito que quede claro y todo el mundo sabe que en Amazon y en otros lugares yo lo pongo en el carrito y ahí queda el pedido. Es malo, he dejado por semanas. Y hasta me está recordando, ¿por qué tenés producto en el carrito? Me caen mensajes y me caen correos. Tienes este producto en el carrito, que no sé qué, no te lo vas a llevar, se va a acabar, te están incentivando. Pues resulta que no sé qué pasó. No me acuerdo, creo que algo tenía que hacer, creo que preparar estas clases para vosotros. Cuando estoy con ustedes, así que voy a preparar las clases para ustedes, se me olvida todo y todo me concentro en esto. Entonces dije, lo voy a guardar y tomó el carrito y lo cerré. Cuando lo vuelvo a abrir, el día siguiente, creo que ya iba a ser el pedido, el carrito desapareció. Se vació, no sé qué pasó y me tocó casi que volver a, no, no casi, me tocó volver a hacer el pedido. Y ustedes saben lo que es hacer un pedido de su, pero pues no es. Y tristemente necesitaba hacerlo, porque eran de esos días que uno estaba encerrado. Entonces me dio una cólera y la verdad es que dije, qué tremendo, qué facilidad pudo haber sido, qué pudo haber hecho de mal como para que, si yo he visto los productos en el carrito, si ahí ya no, ya estaba solo de dar el botón, pues. Esas son experiencias de compra. Y medir eso es más difícil que, como les digo, en una tienda física. Entonces es bien importante seguir los pasos a la analítica web, en qué momento uno puede caer en eso. Bueno, me mandaron una encuesta después, qué les pareció nuestra experiencia y les puse todo eso. Me desahogué. Y de ahí, el otro elemento importante, el otro principio es cómo crear un hábito. Ahora, uno puede crear un hábito de compra de diferente manera. Acuérdense que cualquier hábito surge generalmente de un pensamiento. Y en el caso de una necesidad, bueno, hay un pensamiento, hay una frase que dice eso. Siembra un pensamiento y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás una eternidad, dice eso, en términos generales, y es cierto. Entonces, y se necesita repetición para crear ese hábito. Ahora bien, hay varias formas en la parte de consumo, cómo se crea un hábito de compra. El primero es el nivel de recordación que la persona tiene. De qué momento, en qué modo, el recordarse de que es necesario, es clave para que lo pueda volver a usar. Cuando esto es de consumo, porque tengo que comer, porque eso es fácil. Pero hay productos que son más complejos de crear hábito. Y cuando hablo de hábito, no necesariamente ese producto, sino que hábito hacia la compra de mi marca. Pueden ser diferentes productos. Entonces, la otra forma, aparte de crear ese modelo de recordación continua, es brindar diferentes soluciones al uso de ese mismo producto. Y ustedes lo ven, hay productos que pueden ser usados no solo para una cosa, sino que pueden servir para múltiples necesidades. Por ejemplo, cuando se utilizó las toallas húmedas, recuerda que yo estuve en ese proyecto, la toalla húmeda antes era vista como solamente para el bebé. Pero después apareció Huggies ahí diciendo que no, que la toalla húmeda lo puede limpiar a uno cuando el niño no chorreaba, que le limpiaba la mesa, que le limpia las manos. Inmediatamente subieron las ventas de eso, solo con buscar nuevas ocasiones de uso. Entonces, esa búsqueda de condiciones de uso, de formas de uso, ayudó a crear hábitos de compra. Entonces, estos son los tres objetivos que busca el marketing digital. Ahora, ¿cómo se logran estos objetivos? ¿Verdad? ¿Cómo voy a lograrlo a través de las diferentes herramientas digitales? ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, si yo quiero atraer en redes sociales, ahí las redes sociales me permiten hacer promociones, me ayudan a hacer análisis sociales, detectar los sentimientos y entender lo que piensa el consumidor, que es algo un poco más complejo. ¿Y cómo lo puedo hacer en la web o en las herramientas de fidelización? Bueno, ahí tengo herramientas de mensajería instantánea, como los chatbots, ¿verdad? Que son esos que te escriben. Los wikis, que son esas plataformas que te permiten ir escribiendo y presentar, que la persona llene e interactúe con un pensamiento, con una idea o con un contenido. Los blogs son muy comunes, los blogs son contenidos que ayudan a entender más el uso de algo o puede ser también no solamente el uso de algo, sino que pueden ayudar a entender las diferentes variantes de un tema específico. Por ejemplo, yo estoy vendiendo medicina ahorita. Imagínense que yo soy una farmacia. Entonces, yo en mis blogs puedo estar escribiendo acerca de higiene, acerca de prevención, acerca de este, ¿cómo le llaman los doctores? Esquíme por los doctores aquí, la parte profiláctica, ¿verdad? Contagios, etcétera, estadísticas. También puedo estar a través de estas herramientas, compartir prototipos de lanzamiento al mercado. Miren, viene dentro de poco esta innovación. Espéralo, ya viene. Eso lo hacen mucho los lanzadores de software y de equipos. Por ejemplo, los de los celulares son muy expertos en eso. Ahí viene el nuevo iPhone, el nuevo Samsung, el nuevo Samsung Watch, el nuevo Apple Watch, etcétera, etcétera. Todo eso se comparten. Ya viene, espéralo, va a ser esto y esto y esto. Se comparte el prototipo. Entonces, eso te ayuda a mantener a la gente trayéndolo a los lugares donde uno está generando ese contenido. Si hablamos del objetivo convertir, bueno, las redes sociales, de manera directa o indirecta, ayudan a crear relación con las marcas. ¿Verdad? Porque permiten que estén hablando de mí. Se espera que vien. Y por otro lado, es un excelente medio de diálogo. Es decir, ¿cómo te fue? ¿El cliente puede expresar lo que sintió? Felicita, etcétera, etcétera. Y también, si nos dice un comentario negativo, nosotros podemos ayudarle. Si fue un problema de mala comunicación, si fue un problema de que no se entendió bien, lo que sea. O si el producto de verdad salió mal, ¿cómo poder ayudarle? Ahora, ¿qué pasa con la web y las herramientas de fidelización? Bueno, aquí tenemos la oportunidad de informarle al consumidor. Y un consumidor bien informado tiene la posibilidad de interactuar con la marca. No hay cosa que más le guste a uno que lo mantengan informado. Y no hay cosa peor que te mete uno en un problema y nadie te responde. Entonces, aquí es donde el marketing de comparación es un excelente método de conversión. porque tú tienes esto que te da estas características y te rinde así y yo te río esto. Entonces, es bien interesante cómo las diferentes herramientas web te ayudan al tema de la conversión. Y por último, el retener. Para el retener, las redes sociales son un excelente medio de diálogo y facilitan el soporte cuando la gente tiene dudas. Uno tiene una duda, escribe. Miren, esto y esto no me está. No me está funcionando bien. Tengo una duda cómo conectar eso. Mire, se me cayó el producto. Mire, se me cayó un celular en agua. ¿Qué tengo que hacer? Etcétera, etcétera. Y esto ayuda a tener una interacción continua con el consumidor y facilitan la recompra. Porque yo estoy hablando continuamente. Sí o no que cuando uno está en una interacción continua con alguien, es más fácil, yo le llamo a esto, la reactivación de la relación. porque fácilmente estás interactuando con esa persona. Acordarte de él a dos o tres meses es bien diferente. Entonces, por un lado, las redes sociales te ayudan a dar soporte y te permiten una interacción que es continua. Es continua en el día a día. Y las herramientas web y las herramientas de fidelización ayudan a tener patrones de registro o formularios de registro que te ayudan a generar lo que vamos a ver más adelante como el mail marketing. O sea, el marketing a través de correo electrónico. Y esto te ayuda a darle seguimiento a los clientes. No hay cosa mejor que uno vaya sintiendo que que no fue un vendedor el que te clavó sino que es un consejero que te está preguntando ¿Cómo está? ¿Cómo te funciona el producto? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Hay algo más en lo que le puedo servir? ¿Necesita algo? ¿Necesito el consejo? Etcétera, etcétera. No hay cosa mejor que eso. Me encantan los psiquiatras por eso. Y aquí donde psiquiatras ustedes no se sientan mal si no van a psiquiatras. Es bueno. porque le dan una perspectiva a uno diferente. Entonces, ¿por qué eso hacen ellos? Muchas veces el médico en general sí, uno le está llamando y todo eso pero el psiquiatra debido a la naturaleza de la enfermedad que es decir, en el otro doctor tradicional uno tendría que tener una fiebre o un síntoma mientras que los síntomas mentales son un poco más difíciles. Entonces, por lo menos deberse a simple vista. Ustedes pueden estar a la par de una persona completamente con problemas mentales y no lo saben. A veces sí son bien visibles pero hay personas que no. Entonces, el psiquiatra a veces tiene ese seguimiento ¿cómo ha estado? ¿qué ha estado haciendo? Etcétera, etcétera. Y eso es súper importante en el marketing digital. Entonces, la web y las herramientas de fidelización te ayudan para mantener ese registro. Aquí alguien habló. Quiero ver. El chat. ¿Qué? Ah, es correcto. Sí, correcto. En este almacén le aconseja y tiene esa característica y eso hasta cierto punto le ayuda. Por ejemplo, a mí me ha ayudado a veces, una vez le cuento, siempre, perdonen que les hable de mí, pero no es para la otra persona de experiencia. Una vez teníamos esa onda del amigo secreto para Navidad y claro, no andan rígandose muchas cosas de mujeres, pero meten con una amiga y ponen una, lo que le llaman la lista de deseos, para lo que quisieran. Entonces, puso ella un lápiz de labio Clinique. Las chicas ya se están riendo ya de mí. Ah, un lápiz de labio, dije yo. Qué chévere va. Entonces, va, me va a salir barato y no me pudo haber pedido otro montón de cosas porque teníamos un límite, pero el lápiz de labio Clinique, aquí, esta cosita así, chiquitito, el lápiz de labio no es gran cosa, pero yo no sabía lo que vale esa marca cuando yo llegué. Mire, tiene la marca Clinique, sí, aquí está, y será que tiene, ah, ya había puesto ahí el número, porque te parece que tiene el número para el color que quería, porque cada mujer tiene sus colores de boca, ahí, no puede llevar el que uno quiere. Entonces, este, puso ahí, dice que necesito un lápiz de labio, sí, dice que es crimen, ah, sí, aquí está, vaya, le dije yo bien contento, ¿cuánto vale? Veinticinco bolas. Yo me quedé, esto le, y le dio risa a la muchacha, sí, me dijo, no hombre, le dije, me bajo esta chamaca, dije yo, famoso, entonces, eso pasa, pero lo menos me dijo, no mire, es que este, no sé qué, que por muchos besos que se dan, se despinta, bueno, lo que sea, pero el punto es que es un buen, es un buen lápiz de labio y me ayudaron mucho ahí en ese caso, encima. Ok, entonces, esto, esto es bien importante cómo los diferentes objetivos pueden ser coadyuvados en su consecución, tanto en redes sociales como en las herramientas de finalización de la web. y la otra pero bueno, ahora, si nos acordamos de los conceptos de estrategia, nosotros podemos ver que para lograr cualquier objetivo que hagamos allá, necesitamos una o varias estrategias, es decir, la estrategia me va a indicar cómo voy a llegar, entonces, cómo hace el marketing digital con estos tres objetivos que hemos visto, con qué estrategia se llega, y aquí es que la estrategia digital cualquiera que sea, cualquier estrategia que empleemos, tiene que apoyarse en cuatro acciones tácticas que son claves, es decir, los objetivos del marketing digital son tres, atraer, convertir y retener, pero la estrategia que voy a emplear para lograr esos objetivos tienen que apoyarse en cuatro pilares, digamos, o acciones tácticas que son claves, la primera es el branding, el branding es un concepto en inglés que se llama desarrollo o crecimiento de marca, es como marquetear, pues es como marquear, usted quiere lograr un crecimiento de marca, se utiliza la estrategia de branding o crecimiento, para ello tengo que invertir en publicidad online, buscar promociones y buscar estrategias de posicionamiento, ya las estuvimos viendo, cómo lograr el posicionamiento en la web, la publicidad es clave, pero no lo es todo, o sea, estas cuestiones tienen que ir unidas, porque si no, la publicidad es como solo de, solo mención, estar en, la publicidad te permite estar mencionando, pero tiene que ir amarrado a la promoción para incentivar la compra y el posicionamiento tiene que ir amarrado para lograr que están en la mente del consumidor, entonces, el primer, el primer acción táctica hay que hacer, tengo que crecer marca, tengo que hacer branding o lograr crecimiento de marca, por eso les digo, mucha gente está vendiendo en internet, pero no todos logran hacer marketing, porque el marketing implica creación de marca, segundo pilar, buscar el tráfico, lógicamente, lógicamente tengo que buscar tráfico y para ello tengo herramientas de SEO o SEM, según lo que quiero, el otro acción táctica que es importante no dejar de hacer independientemente de la estrategia es el tema de el social media marketing, o sea, el inbound marketing que la vamos a ver mañana, un marketing de contenido y el diálogo con los clientes, y va a haber un tema solo de social media marketing, pero si es importante estar en redes sociales, alguien dijo que quien está en redes sociales ahorita una marca que no está en redes sociales no está en nada, porque todo el mundo está en redes sociales, y la última es la distribución, el que consiste este tema es la distribución, bueno, la generación de programas de lealtad, la generación de registros de cliente y la entrega de lo que estuvimos hablando de la propuesta de valor, cualquier estrategia tiene que buscar tener estos cuatro pilares o cuatro acciones, quiero hacer una estrategia que busque el contenido, fíjense que ahí traí un caso, ya no me alcanzó porque yo hablo bastante, pero si puedo se los mando después para ver si lo pueden hacer, de qué manera podemos lograr hacer acciones específicas para buscar diseñar planes verdaderos de marketing digital, ahí terminamos ya, preguntas, dudas, quejas, alguien tiene algún comentario, no, díganme algo, aunque sea saluden, qué tal, cómo está, chambremos de otra cosa, la del robot estuvo bien interesante, ah, viera qué bonito está, está bien chivo y un día se lo, mañana voy a ver si me lo dejan contarlo, porque si lo compré y por ahí anda, ese ingrata, una le pusimos el nombre de alguien que trabajó con nosotros y no quedó muy bien, por conectarme la fulana, porque de, de, de que, es que cuesta, verdad, no sé si a ustedes, pero tanto, tanto que está costando ahora para muchos, no solo para nosotros, siento yo, el trabajo, este, y, y también, lograr la, hacer, salir con todo, pues, si, así es, el tiempo no alcanza, no alcanza el tiempo, la verdad, entonces, sería interesante un robot que, que la ve los traceles, sí, definitivamente, sí, definitivamente, yo estaba pensando en eso, y que haga la comida, no, pero no, no está lejos de que llegue eso, usted, pero mira qué chivos son, porque, eh, se ríen de mí a veces, porque solo soy esa fila, pero a mí me gusta, ser práctico, pues, a veces, por ejemplo, la mayoría de ustedes tienen sus trabajos que generan valor, ¿verdad? Sí, que tienen, y están llevando un ingreso a la casa, y uno no puede estar a veces, eh, llegando tarde, o lo que le cuesta a mucha gente, pues, le cuesta a mucha gente, imagínense todo lo que implica, eh, arreglar la casa, ordenarla, si tienen hijos, no, si no es fácil, no es fácil, mi respeto para las amas de casa, de verdad, mi respeto, no sé cómo hacen, porque es complicado, entonces, y les digo, cuando veo a todos esos pensadores que salen ahí, sí, digo yo, como esto no les, nunca les costó, nunca lavar un trasto, güey, ahorita ya voy a ir a lavar trasto, no crean, no es de choto, entonces, y ese robot, cómo es que lo enciende, o a base de qué, es que mantiene energía, ah, este se cargan, como que son celulares, como que son celulares, sí, está uno que trae su propio cargador y lo conecta, y este otro tiene su base, tiene una base que está en el suelo, entonces él detecta, cuando ya se va acabando, detecta, y, y se va el suelo y se regresa, no sé si son cosas, no sé si yo quedo mirado, y como les digo, ya lo probé, y ha sido un éxito, sí, hasta trapeja, y le he puesto, cómo se llama, ah vaya, feliz noche, Carla, miren, yo estaba tratando de ahí, de mandarles algo, pero no sé cómo se hace aquí, para anexar un documento, ajá, quiero ver, Dropbox, aquí está, creo, quiero anexarles un caso, yo quiero que lo vean, tal vez lo pueden, no es, que, que van a salir con cero, o así no lo hacen, pero, yo les aconsejo que lo hagan, es bien interesante, porque implica, ahí va, es el caso de la envasadora, marketing digital, lo pueden ver, ahí está en el, en el chat, veanlo, y si pueden hacerlo, háganlo, porque, está tratando de poner en práctica, lo que estamos haciendo, verdad, está tratando de que, de qué manera, ponemos en práctica los conceptos, para no solo, como les digo, tristemente, estamos, con poco tiempo, esto hubiera sido bonito, tener más tiempo, pero, no se puede, como les digo, estas son materias de maestría, pero, el caso, si ustedes lo ven, es una envasadora de agua, que quiere, quiere elaborar, un plan de marketing digital, entonces, quieren enfocar su mente, su marca en la mente, de los consumidores, y determina tres cosas, acciones específicas, para lograr los tres objetivos, del marketing digital, es como atraería, como retendría, y como convertiría, pero, pero cosas específicas, por ejemplo, me metería en redes sociales, daría este mensaje, haría esto, haría una página web, lo que sea, cuál debería ser, la estrategia de marketing digital, a desarrollar, que ustedes creen, que se la fumen, que se inventen, ahí, yo buscaría, tal y tal cosa, y qué acciones, tienen que realizar, en cada uno, de los cuatro pilares, es decir, de esas cuatro acciones tácticas, verdad, tal vez lo pueden hacer, no para que me lo entreguen, lógicamente, pero tal vez, lo tienen listo, para el viernes, entonces, véanlo, ahí se los de, se los dejo, en el chat, para que los, lo copien, y ya casi todos se fueron, vaya, todos quieren ir, vaya, pues entonces, Dios me los guarde, los proteja, tengan cuidado, bendiciones, perdónenme, que hoy, me conecté un poco tarde, vine algo tarde, cuánto trabajo, muchas gracias, Lick, gracias, 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 que yo me guarde, a ustedes también, gracias, feliz noche, feliz noche, feliz noche,